¡Aquí estoy! Que resuelen los clarines, arzón de mis colorines y que se acaben las penas. Y aquí estoy, pa' decirle a usted de pronto, libérate no sea tonto y rompe ya las cadenas. Ay, te lo dice Gonzalero, el brujo del taconeo y aquel que cantaba un día el pañuelo de María. Yo soy el titi, el titi, el ciclón de las canciones. Yo soy el titi, el titi, lleno de amor y pasiones y con platina alegría, sentimiento y emoción. Y cuando vengo a Valencia me exhalen el corazón porque yo soy el titi, el titi. Y al público yo doy mi vida y hasta la alma le daría mi sangre de noche y día. Por eso, venga un aplauso enseguida. Aquí estoy, quien cantó noche de falla, que donde era que usted vaya, no le olvidará su mente. Y aquí estoy, por siempre nunca le he cumplido y lo canto muy agradecido, entregándome a la gente. Me escuchaste bien de veras, repiqué de castañuela y hasta mi vida privada, mi vida privada, que a nadie le importa nada. Porque yo soy el titi, el titi, el ciclón de las canciones. Mira, yo soy el titi, el titi, lleno de amor y pasiones porque mi copla tiene alegría, sentimiento y emoción. Y cuando yo canto a Valencia me sale de mi corazón porque soy el titi, el titi. Y al público yo doy mi vida, hasta la alma le daría mi sangre de noche y día. Por eso, yo quiero un aplauso enseguida. ¡Viva la televisión de Castellón y de toda Valencia! Dos mariquitas, ¿sabes lo que son mariquitas, no? ¿Mariquitas sabe usted lo que es? Bueno, pues yo soy uno. Dos mariquitas que van a hacer un robo a un banco. Y dicen, al de la caja, venga la pasta. Y dice, al de la caja, una polla. Dice, la cambio para la pistola. Dice, la cambio para la pistola.